hola hola buenos días mis amigos hoy es domingo y el alma y el corazón lo saben así es nos vamos a gozar vamos para la iglesia y vamos a una cosita bonita arriba vamos acá con la familia quiere salir pero acá vamos gracias a dios es increíble un día bastante fresco casi dándole a frío porque frío es más que fresco pero la misericordia de dios es grande es nueva esto no es no es habitual para esta fecha que haya frío porque amaneció frío frío y 29 30 de algo así de mayo ya no se preocupe que por los nunca sé en qué fecha estoy aquí vamos para la iglesia acá estamos hoy día domingo 30 de mayo del 2021 estamos acá preparando asando la carne para celebrar 14 años de aniversario de la iglesia sin ahí están los hermanos perdón jorge alfar el pastor salvadoreño a esteja base de carbón hermano y cuál es su nombre man israel salud no es habitual este miren cómo está el cielo es cerrado estaba frío vea que normalmente esta fecha no hay frío ya hermano está rico hermano dios le bendiga hermano polillo y 2 2 y 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 Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino de amor, sin diálogo. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino de amor. Dios no escucha la oración, 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 Dios no escucha la oración Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Sigan amando a Dios, hermanos. Gracias, mi Señor. Gracias, hermanos. El Señor nos ha dado la victoria en este día, hermanos amados. Así como cuando el pueblo de Israel pasó, hermanos, el Mar Rojo, que iban en victoria. Alabados en el nombre del Señor. Así estamos nosotros. Hemos pasado, hermanos, tiempos difíciles, tiempos, hermanos, aleluya, que quizás cualquiera puede decir hasta aquí. Oiga bien, pero no es cierto, hermanos. Oiga bien, el Señor nos ha dado la victoria. No estamos atravesando un demia. Y aquí estamos parados, vivos, coleando, adorando el nombre que sobre todo nombre. Alabados en el nombre de Dios. Es porque nuestro Dios ha sido bueno con nosotros y seguir haciendo bueno con su pueblo. Amén. 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 Ya les dieron de comer quequitos les han dado dulces también también les han traído pizza quéendo Abusados de chiquitín Ellos se sienten libres acá Muy felices todos ¿Está rica la pizza? Eso, mira a ver cómo comen y tú no comes ¿Cómo hay movimiento aquí hermano? Aquí hermano tenemos ya para finalizar lo que es carne de pollo Ya terminó la carne, ahora va con el pollo Estamos con el pollo Sabrosa, mire esa Estamos tratando ya de servir allá los hermanos Ya está preparada, ya va Vamos a ir a enfocar allá ¿Cómo va con la asada de carne hermano? Ya terminó la carnita, aquí todo el pollito Pollito también Eso es todo Garrobo no van a hacer Ya ha comido garrobo usted Sí, el garruero Bueno, aquí está preparado ya ¿Está como está hermano? Sí Aquí está Qué divertido P Ansig A ver Aquí está Aquí está Muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Café de tortilla.